Hoy, su servidor, Maraco Gay, del Palomo Morero, Casi Rizo, es de Sandoval, próximamente, de D'Alessio. Con más de 25 éxitos, con más de 25 éxitos del recodo, preparé este poema. Espero les guste, muchachos. Y quiero que todos me pongan, si todos me pongan, hasta Don Juan también que me ponga, que me ponga tensión, que me ponga tensión, porfis. Ahí les voy, a ver si se acuerdan, muchachos, de todos sus títulos de los éxitos. Dice así. Otra vez, otra vez. Es que, es que, es que, es que los veo a los dos aquí tan cerquitas y, ay, no, me emociona. Espero les guste. Ahí les van. Listo, Torín, va, dice así. Hola, mi amor, y llegaste tú, como el primer día. Acábame de matar, maldito veneno. Me vale. Yo te lo diré. Quisiera ser la crazy loca. Acá entre nos, le pido adiós, clave privada. El día que me acaricies, lloraré. Las lágrimas de un hombre. Me gusta todo de ti. No puedo vivir sin ti. Te presumo. Bonito. Seis pies abajo. Te equivocaste, la chiquilla. Quisiera la fea delante de mí. Te quiero a morir. Vas a llorar por mí. Muchachos, vénganse porque les quiero que bailen junto conmigo esto. Maestro, por favor, métamela tranquila, tranquila, no, la animada, por favor. Uno de cada lado. Todo el mundo aplaudiendo. Gózalo. Siéntelo. Gózalo. Siéntelo. Adelante. ¿Y cómo dice? Te presumo. Óyelo. Porque eres para mí toda una reina. Ahora de parejas. Me encanta saber que tú me quieres y deseas. Uy, ahora te presumo. Como los dos temen solo todo un día. Y te hagas solo. Para que el mundo sepa que eres mío. ¡Aplauso a la banda El Rejón! Muchas gracias por estar aquí en la casa de gente regia. Es con mucho cariño. Y ahora cantaremos esta canción tan bonita que sale del corazón de Chilinflas. Y dice, maestro, por favor. Y dice... Clínica Santa María, tú vas a ser mi refugio. Ay, ahora sí se siente bien padre estar al lado de la madre de todas las bandas. Continuamos con más de gente regia. Como tú. Vas a ser mi refugio. ¡Gracias!